Ricardo Pérez Bastida, a ver, contame, ¿qué acercamiento tuviste vos con lo próximo que vamos a ver ahora en el programa? Un acercamiento muy lindo y muy importante, Orlando, que es la presentación de un unipersonal estreno para Mar del Plata, se trata de Solo, con Esteban Mellino. Además, la posibilidad de que los marplatenses participen de este espectáculo, el agradecimiento de Mellino a la gente de Mar del Plata, con entradas, con bonos, en los cuales los marplatenses pagarán un tercio del valor de la entrada, Solo es el título de este unipersonal que tendremos ya en un ratito en primicia, donde Esteban hace distintos personajes, 7, donde se narra una historia, donde se cuenta una historia, es un unipersonal estreno para Mar del Plata, y aquí tengo uno de esos personajes, Antonio Lombardetto, aquel viejito que participó en Loco, ¿te acordás? Aquí está entonces ese personaje en la voz y la presencia de Esteban Mellino. Me vengo para adentro porque afuera está pioviendo como la Gran Siete. En esta casa cuando piove, aunque debajo de la galería se le moca todos los piecitos. Yo soy un viejo bastante sano, pero no estoy para andar corrobando abajo la lluvia. Estoy como este panadero de la otra cuadra. Es hasta cuando está sano, dice que está enfermo. L otro día hubo un tipo que dice que le venía a cobrar un documento, no sé qué cosa. Dice, no, ¿sabe qué pasa, señor? Dice, estuve con la hernia de disco. Mentiroso. Se corrobó porque al final, en una semana, la hernia de disco la garó en serio. La señora dice que cuando era cobró una línea de moquer, bonita la depa, ahora se levanta la mañana, se nota que se mira en el espejo, ¿no? Bueno, yo estoy sentado acá en el umbrado, una cuadra y media estoy, escucho lo grito. Dice, ay, ¿qué horrible que soy? Ay, Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? Le hice la culpa a Dios. Yo digo, Dios hizo el mundo. Nosotros lo arruinamos todo. Eso no es nada, parece que la tipa se agarró la sululitis. ¿Sabe cuál cosa es la sululitis? Es cuando la cola se va a la pierna. Bueno, esa es la sululitis normal, porque está la otra, la brava, la sululitis, la brava, la sululitis facial. Sí, que es cuando la cola se va a la cara. Yo digo que no ha de ser difícil de agarrárselo este asunto. Digo yo porque uno ahora va para la calle, hay 50.000 tipos con cara de cola. ¿Qué más es, va? No, yo soy un viejo bastante sano, en serio. ¿Sabe cómo hago yo para no enfermarme? Escucho bien esto porque le voy a dar la receta. Escucho bien, porque a veces la gente dice, ¿qué quiere decir esto? No entiendo nada, qué sé yo. Hay que preocuparse para entender, ¿eh? Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿No ve cómo dice la Biblia? La Biblia dice, el que quiere escuchar, que escuche. El que pueda entender, que entienda. Bueno, mire, yo para no enfermarme, divido el tiempo en cinco. El tiempo de cada día. Eso no puedo, bueno, el de cada semana, el de cada mes, o el de cada año, pero divido en cinco. Un pequetito de tiempo se lo dedico al amor. Otro pequetito al desarrollo del espíritu, del intelecto. Otro pequetito al descanso. Otro pequetito al trabajo. Y otro pequetito a la diversión. El que divide el tiempo así, ese no se enferma facilmente. Se enferma el otro, el que trabaja, 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 porque tiene que pagar la cuota, que esto, que lo otro, que esto, que eso, que eso, ese se enferma. El que se divierte, se divierte, se divierte, nunca trabaja, nunca lea, nunca descansa. Mire, todo en esta vida, todo en esta vida tiene que tener un equilibrio. Como el día es la noche, el invierno, el verano, la vida, la vida, la muerte. No, yo no le tengo, mi es de la muerte. A mí me gustaría morirme de mañana. Con la carita bien lavada, bien afeitadito. Así cuando llego en el cielo, cuando escucho la voz de la mía mamá que me llama, me pegue un abrazo fuerte, 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 fuerte y me diga, Filio mío, qué bonito que se te ve. Fuerte y joven hasta el final. Mira, mira, vos sí que no representaste la edad que tenés. ¡Aplausos! 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 ¡Qué lindo viejo lograste, Esteban! Yo lo quiero mucho a este viejo. No puedo hablar con esta dentadura. Lo quiero mucho a este viejo, realmente. Lo amo profundamente porque es un viejo grande, uno de esos viejos que tendría que existir, todos los viejos tendrían que ser así, para que uno pudiera ser feliz siempre. ¿No es cierto? Lo quiero mucho, realmente. ¿Te puedo confesar algo? Seguro. Un viejo así, se me fue, un 27 de diciembre del 75. Oye, yo mirá, me haces un gran homenaje con lo que me decís, porque la mejor estrella que puede tener un actor, es que alguien alguna vez le diga eso que vos me estás diciendo. A mí también se me fue muy viejo hace mucho tiempo y bueno... Y el mío, como era italiano y casi de esa región que vos estabas representando, se me vino inmediatamente a la pantalla del corazón. Yo te agradezco, te lo agradezco mucho, realmente. Que tengas mucho éxito, Esteban. Dale un abrazo a tu hermano. Gracias. A Carlitos. Gracias. Y este aplauso muy fuerte para Esteban Messino. Y a no olvidarse que estrenan el jueves 4, aquí en El Astral, en Mar del Plata. Los esperamos, solos. Gracias. 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 Gracias.